Otra vez caminando por la loma. Miren, qué bonito. Tengo que subir hasta arriba. Miren esto. Es un bosque muy bonito. Sembrado acá por todos los jardineros de surco, Lima, Perú. Qué bonito. De verdad felicito a todos los jardineros que mantienen este lugar tan bonito. Bueno, ustedes saben que Lima es un desierto. Y para mantener las áreas verdes es un trabajo exhaustivo, duro, duro. Porque tienes que regar cada cierto tiempo. Y bueno, pues, espero que lo sigan pasando súper lindo. Y bueno, ya se acerca chicas y chicos la Navidad, ¿verdad? Espero que estén trabajando duro. Bueno, vamos a seguir hablando. Nada se obtiene si no trabajas. Yo no creo en conseguir cosas rápido o esperar que te den una limosna. Yo creo en el trabajo. Creo que la única forma de salir adelante en el Perú o en cualquier parte del mundo es trabajando. Trabajando, trabajando, trabajando. Y bueno, es sumamente importante preparar a los chicos con el estudio. Porque solo estudiando y trabajando salen adelante, queridos peruanos. Eso es lo que tenemos que tener en la cabeza. Todos. Tenemos que pensar en el trabajo o en el estudio. Esa es la única forma de salir adelante, chicas y chicos. Y ahorrar cada centavo, invertir en bienes, en propiedades, este... Bueno, las propiedades nunca pasan de moda, ¿verdad? Bueno, invierte en algo que sea estable. Yo creo en una economía estable. ¿Ves? Como ese árbol. ¿Ven ese árbol? Puede estar doblado, puede estar un poco... ¿No? Pero es fuerte. Y mantiene toda la parte de arriba un solo árbol. ¿Ven? Esta es nuestra... como una economía. ¿No? Que tenemos que mantener fuerte. No gastando innecesariamente, sino ahorrando cada centavo, trabajando duro. Sea en lo que sea que inviertas. Invierte en algo que... Que sea estable. Como por ejemplo, bienes y propiedades. Oro, plata, cobre. Puedes invertir en... En ganadería. También puedes invertir en... En la agronomía. En diferentes cosas que no pasan de moda. Porque la gente come todos los días, ¿verdad? Y quiere vivir en una casa todo el tiempo. Bueno, yo creo en eso. Creo en una economía estable. Y como les dije, soy la única... Miren esto, qué maravilla. Soy yo, la única dueña de The Paradise Business Club. Bienvenidos a The Paradise Business Club. Que Dios los bendiga con un maravilloso día a todos, ¿ok? Chicas y chicos del mundo, que Dios los bendiga. Espero que estén bien, siempre positivos. Como les dije, soy cristiana. Creo en Jesús. Soy cristiana. Y soy, o sea, abierta a todas las religiones. Pero, no conozco absolutamente en las zonas donde voy. Así que yo soy la única dueña, la creadora de Business Club. Bueno, que Dios los bendiga con un día maravilloso, ¿ok? ¿Ven? Recuerden. Miren, miren este árbol tan maravilloso. Mantiene todo. ¿Ven? Bueno, que tengan un día maravilloso. Haciendo deporte en la Loma Amarilla.